Serio, y coge la mitad de la casa con todo, man Ay, miren, sangue Pendejada, de verdad, si se vuelve canzona ya Pendejada Ni lutea bien aún No, ni lutea, ni mata, ni hace nada, loco Ni mata, ni hace nada Bruto que inventó esa mierda Que se le revienta la cabeza, hijo de puta De verdad, no sé quién fue el idiota Qué droga fue que le dieron en esa compañía Ay, es que no tiene sentido De verdad, que yo no lo sé qué droga fue que le dieron Porque qué complementa eso en el huevo Si no quieren que maten los giri, que entonces hagan un juego para giri, verdad Que es más fácil Claro que, güey, hacen un juego para giri, para manco Y no dejan que los pros se metan ahí Y ya, es más fácil, no Mucha estupidez, todo les incomoda, todo les molesta No, pero hay que a cualquiera les molesta el pianillo Yo estoy que no lo aguanto ya Ahí cayó un team, pero del otro lado de la pared Algo te tiene por ahí Sí, ahí hay uno No sé si es de qué lo corrió Aquí hay gente, Enrique Aquí Caldeco, azul tocado Me usa un tiro, me usa un tiro Deleteado todo Aquí hay un cargador No seMe, pero lo llevo Nivel 4 Me lo quedo Aquí hay un botiquito No estoy cura No se me hagas No se me hagas No se me hagas Sí, voy a tocar Atentos Pero dice uno se puede Pero dice uno Si, estoy viendo la nada Uno cayó, lo acabo de ver No hay muy poca Tiene portal Vamos a caer el espaderte En vida lo tengo yo, menolo ahí En vida, ta Vamos a caer el espaderte Está reviviendo ¿Arriba? Tiene otro pelotado, un marito El mismo Ellos pararon al plojo y pararon a la vanga A la vanga, le haré que yo tumbe La frase que se le pusieron a lobo ahora tan durísima mano, eh Durísima A la vanga, le haré que yo tumbe Una pelea a la derecha abajo Cuando subamos la vamos a ver Estoy viendo un equipo aquí curándose Otro hijo de perra ni yo Arriba don, no para evitar el anillo Otro tocao, tocao Está yendo y la otra Otro pelotón Míralo donde va Allá llegando No, aquí hay uno que quiero destrozar Por aquí hay uno creo No, escuché a alguien Un droide Vienen aquí atrás Acá atrás vienen aquí Vamos a pelear para allá Vamos a pelear Arriba la gente la gente ya, venimos a hablar dicen que hay quien visite ahí por un segundo porque no puede hacer ganar tengo batería si hay batería por ahí tenemos un toquecito, vámonos vámonos yo tengo, yo tengo, yo tengo botequines yo cojilo, pero no tengo eso no, yo lo que necesito es batería ya, ya le suelta aquí de lo que tengo aquí hay gente o usted ha abierto muchos minutos detrás hay gente arriba hay gente arriba tírate, está abajo están arriba o adentro? sí, arriba no, no no, no no va a tumbar, no va a tumbar yo le dejo un tiro le dejo un tiro recuerda que tenía unos equipos atrás por aquí atrás nada tengo el tiro otra vez hay que argar me voy a tirar tiró? no se no lo sé ¿cómo así? ¿no estaba arriba Don? estaba arriba, yo lo destrocé arriba se desconectó ¿y no está la caja? no, no hay nada Que fue para atrás entonces, fue para atrás Fue para atrás Yo lo acababa de escuchar y así un segundo ¿Seguro? Sí, lo escuché Vámonos, vámonos Están peleando de aquel lado Bueno, bueno Una granada Ayúdenme Las reyes, las reyes Todos están tocadísimos, Enrique Un L1 y pan de mí Todos están tocados, loco Rápido, Enrique Un L1 y pan de mí Todos estaban tocados, loco Ah, me dan los dos al tiempo Quítate, quítate Quítate El L1 y le puchamos El L1 y le puchamos L1 y le puchamos Uno, dos y tres Tira la mierda La, 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 la de curado Que está me dando la mata Me muero, la de curado La de curado Cuánta, cuánta Cuánta, cuánta Ese era el último Yo no sabía que era el último Y jugar Sí No, pero no me iba a ganar la pelea Y fácil Yo ni Yo ni me había dado cuenta Que era el último Yo tampoco Yo creo que fue cuando yo maté El, 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 el El team ahí Uno que yo estaba peleando